El 6%. Sí, la verdad que pensamos que no íbamos a estar cerca del 5%, creo que Rubic te lo explicó. Creo que eso no es un tema sencillo, ni acá ni en el mundo. Hoy el mundo asiste a la crisis inflacionaria más violenta de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Así que, indudablemente, es un tema preocupante. Pero nos tenemos que ocupar. Así que es un sendero que hemos marcado. Hace cinco meses que estuvimos en el gobierno, empezamos con 7,4. Como dijo un día Marina, si uno lo proyecta, era el 140%. En cuatro meses pudimos estar en el 4951, que proyectado se hace el 80%, lo que permite poder sentarse a negociaciones, paritarias, precios, en un futuro de una inflación a la baja. La inflación tiene mucho de estructural, por eso creo que Sergio Massa ha planteado un sendero fiscal ordenado. Y, por otro lado, tiene de expectativas. Por eso que los acuerdos de precios, nadie cree que los acuerdos de precios resuelven la inflación. Pero sí dan tiempo, mientras estas medidas surten efecto, son como un puente de plata que permite dar tiempo a que las medidas tengan efecto. Porque si uno calcula la inflación futura sobre la inflación pasada, le tiran hasta el incendio. ¿Este gobierno, cada vez que sube la inflación, aparece que quiere más control o congelamiento? ¿Va a haber más medidas de control? Perdón, ¿este gobierno? ¿El gobierno anterior qué hizo? Cada vez que se dispara todos los gobiernos. En vez de atacar el eje de la inflación, que para mí es la falta de crecimiento económico, por eso que nuestra obsesión es crecer. ¿Cómo uno termina con el déficit fiscal? ¿Cómo uno termina de verdad con los planes sociales, con la restricción externa? Creciendo, Marcelo, creciendo. Ese es el debate que falta, que es el que hoy dimos, si después me permitís, en la Comisión de Industria. Hoy en la Comisión de Industria usted dijo que había en juego dos modelos. Sí. A ver, estoy en la Comisión de Industria, que yo creo que la Comisión de Industria lo que tiene que hacer es discutir un modelo industrial. Entonces, se ve, pero para trabajar, no para ocuparnos. Cosas muy claras. Pasamos, por ejemplo, en materia de crecimiento económico. El modelo anterior creció, cayó en los cuatro años, 4,5%. Con este modelo, yo digo productivo, competitivo, este periodo nuestro fue un crecimiento del 7,2% con pandemia, con guerra y sequía. ¿Cuál fue el motor? La inversión. Un modelo que se llamaba hacer, provocar la inversión, durante el periodo la inversión cayó el 22%. Desde la caída de que este modelo se puso en marcha, el crecimiento de la inversión fue del 44%. Si podemos hablar de la generación de empleo, algo tan importante. El modelo anterior, en los cuatro años, tuvo una caída de 219.000 empleos. Desde que se puso en marcha, con pandemia y ahí con guerra, se crearon 246.000 empleos. Hoy llevamos 23 meses consecutivos de creación de empleo. Esta fue la caída del empleo. Miren, vamos a correr el vaso. Durante todo este periodo. Y este periodo del nuevo modelo, todo esto de creación de empleo. Bueno, llegamos con el empleo. ¿Es la Argentina hoy una economía cerrada? Este año vamos a tener en 2000 récord de importaciones. 81.100 dólares de importaciones. Aquellos que dicen que no podemos tener importaciones, los números no los demuestran. Pero que tuvimos también récord de exportaciones. 88.000 millones en bienes y bienes. Si ponemos los servicios, podemos estar en 100.000. Y termino, Marcelo. Y termino. Hoy un modelo, miremos el déficit o el superávit comercial. En los cuatro años del gobierno anterior, el superávit comercial fue 5.000 millones. Nosotros, 34.000 millones. Miremos, ya termino, dos modelos y los resultados. La industria que es en la comisión de industria donde yo estaba hablando. El modelo anterior, punta a punta, la industria que yo cayó el 13%. Nosotros subimos con guerra, crecimos el 13%. Quiere decir, quiere decir, que vamos a discutir más allá de la coyuntura, cuál es el camino, un camino de la inversión que pone el eje en la producción o el empleo, o un eje en la especulación financiera, con la bicicleta financiera. Este es el debate que la industria tiene que tener. Dos preguntas. Si el saldo comercial fue tan importante, ¿por qué faltan dólares? Muy bien. Faltan dólares por lo siguiente. Primero, porque también tengamos, este superávit comercial que llevamos en años, durante el gobierno anterior, fue saldo negativo. ¿Qué pasó? Lo reemplazaron con endeudamiento. Nosotros quisimos, tuvimos un buen saldo favorable, reconozcamos, lo gastamos mal. Yo creo que permitimos importaciones que la Argentina no se podía dar ese lujo, yates, producto de, como dice, del proyecto, de una brecha cambiaria que tenemos que resolver. Eso está muy claro. ¿Qué nos pasó? Primero la guerra. Nos costó 5.500 millones de dólares. Nadie podía suponer que el millón de BTU de 6 dólares pasara a 50 y pico. Podíamos haber dicho, no lo traemos, cuidemos el equilibrio, pero parábamos la industria. Lo que hicimos, tomamos la decisión de extraerlo. Y también que hubo, producto de la brecha cambiaria, que queremos combatir y estamos absolutamente en contra, bueno, tuvimos sobre stock de importaciones, porque ante la campaña de la devaluación brusca, mucha gente se apuró a comprar en el exterior. Y ocho, y otros, la saquearon. Hubo operaciones ilícitas que también nos... Ahora, Demi Nibur, ahí mostró todos los gráficos, digamos, como defendiendo de alguna manera la situación actual. Esto es dato, muy fuerte en tas. Pues yo le dije, dato mata relato. Queremos discutir esto, capaz que estamos equivocados, lo podíamos hacer mejor. Se fue, fue una lástima, me hubiera gustado que se quedara... Ahora, la oposición sacó un comunicado hace 10 días, dice que ustedes están armando un plan bomba, que va a explotar todo. La verdad, mire, voy a hacer mención a Gertzunov. Creo que nadie duda quién es Gertzunov, un profesional, economista. ¿Vieron lo que digo? Los radicales, ¿esto no le hace cruzar a Alfonsín? Cuando Cavallo viajó a Estados Unidos a desestabilizar el gobierno de Alfonsín y llevarlo a la hiper. Porque la verdad, que en un momento donde se está trabajando, hay un sendero para equilibrar la economía, se está tratando de bajar el riesgo país. Y es, aparte, Marcelo, me indigné. ¿Quién es especialista en bombas en la Argentina? Precisamente la oposición. La misma persona dejaron en el 2001 la peor bomba de la historia. Y era la misma persona en el 2019. ¿Qué dejaron? Sin guerra, sin pandemia, 54% de inflación. El país defaulteado en pesos, que la CUSA, como es elegante, le llamó reperfilamiento. Defaulteado en dólares. Ahora seguimos. Cuando uno gobierna, hace ese cargo de desarmar la bomba. Tuvimos que ir a arreglar con el fondo. Nos hicimos cargo. No creamos. Si tienen miedo de gobernar, pues... Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.